Este fin de semana, Netflix por fin estrenó la cuarta temporada de The Crown, y seguimos sin superar todo lo que pasó en esta nueva entrega, porque además de la esperada aparición de Diana Spencer en la vida del príncipe Carlos, la familia real vivió de todo durante finales de la década de los 70 y toda la década de los 80, desde el inicio del zacherismo y los nuevos romances de los hijos de la reina Isabel, hasta la intromisión de perfectos desconocidos en el palacio de Buckingham. Esto desde luego ha desatado un montón de preguntas acerca de los nuevos y no tan nuevos rostros de esta aclamada serie, por eso en este Detrás De te contaremos todo acerca de Dickie Mountbatten, Michael Fagan, el príncipe Andrés y otros personajes de la temporada 4 de The Crown. Yo soy Betty Lara, y dicho esto, comenzamos. ¿Quién es Dickie en The Crown? Lord Mountbatten, conde de Birmania, era nada menos que el tío de Felipe de Edimburgo, y por consiguiente, tío abuelo del príncipe Carlos. Su nombre completo es Luis Francis Albert Victor Nicholas Mountbatten. Sin embargo, la familia real siempre se refirió a él como tío Dickie. Originalmente, su seudónimo era Nicky, por Nicholas. Sin embargo, debido a que el nombre acarreaba cierta connotación rusa poco apropiada, el apodo fue modificado a Dickie. De igual forma, su apellido original, Battenberg, fue traducido al inglés como Mountbatten. En la cuarta temporada de The Crown, vemos que Lord Mountbatten juega un papel clave en la vida y destino amorosos de Carlos, pues es quien lo presiona para que encuentre una mujer que agrade a la familia y al pueblo británicos. De hecho, según el medio The Telegraph, Mountbatten escribió una carta a Carlos que fue recreada en The Crown, en la que le dice, «Creo que un hombre como tú tiene que aprovechar su juventud y tener tantos romances como pueda antes de sentar cabeza, pero para esposa tienes que escoger a una chica apropiada, atractiva y de buen carácter. Su cercanía con el futuro heredero al trono y con la casa Windsor hizo aún más impactante la muerte de Lord Mountbatten, quien falleció en 1979 a los 79 años, cuando una bomba cayó en su barco mientras pescaba en la costa oeste de Irlanda. El atentado fue orquestado por el Ejército Republicano Irlandés y IRA por sus siglas en inglés, quienes buscaban la independencia de la República de Irlanda. Junto con él, perdieron la vida otras tres personas, incluido su nieto Nicolás, de 14 años. El incidente de Michael Fagan Uno de los sucesos más insólitos que recreó la temporada 4 de The Crown fue la intromisión de un hombre llamado Michael Fagan en el Palacio de Buckingham y en la habitación de la mismísima reina Isabel. Esto ocurrió la mañana del 9 de julio de 1982, cuando Michael Fagan, un pintor y decorador, logró trapar por la pared de 4 metros de altura e ingresó al dormitorio de la reina a eso de las 7 y cuarto de la mañana y se sentó a la orilla de su cama. Fagan despertó a la monarca recorriendo a las cortinas y le pidió un cigarrillo. Según varios medios, ella mantuvo la calma y trató de activar la alarma para sus guardias sin éxito alguno, por lo que se puso a conversar con él. En esa breve charla, Fagan le confesó que estaba desempleado, con 4 hijos y más deudas de las que podía pagar. Para colmo de males, su esposa le había sido infiel, así que estaba al borde del suicidio cuando una voz en su cabeza le dijo que fuera a visitar a la reina. Fue hasta que la mucama ingresó a la habitación y vio al intruso que alertó a todos. Acto seguido, Fagan fue detenido por los guardias de la reina y procesado por el delito civil de intrusión y por robo de una botella de vino. Finalmente, los cargos fueron retirados y el hombre fue internado tras ser sometido a una evaluación psiquiátrica. Pero lo más sorprendente es que esta no era la primera vez que Fagan entraba al palacio de Buckingham. Un mes antes, ya lo había hecho escalando por la tubería del desagüe. Para su suerte, las alarmas del palacio estaban desactivadas, lo que le permitió deambular por el hogar de la familia real comiendo queso y galletas durante más de 30 minutos. Incluso tuvo la oportunidad de sentarse en el trono, tomarse una botella de vino y curiosar entre los regalos del recién nacido príncipe William. El príncipe Andrew y sus escándalos Después de que la temporada 3 de The Crown se centrará demasiado en el drama personal del príncipe Carlos, esta nueva entrega nos dejó ver un poco más de la vida de los otros hijos de la reina Isabel. Entre ellos, la del príncipe Andrew, el duque de York, uno de los miembros más polémicos de la familia real. En la serie se nos muestra a Andrew en sus 20s, justo durante su tiempo en la armada naval británica. En ese entonces, el joven príncipe salió con Kathleen Stark, mejor conocida como Q Stark, una actriz de cine erótico conocida por películas como El despertar de Emily y Justina del Marqués de Sade. A pesar de su profesión y de su origen estadounidense, la familia real tenía una muy buena impresión de Q Stark, e incluso llegó a ser descrita por la reina como una mujer elegante, inteligente y discreta. Sin embargo, cuando la noticia del romance entre Andrew y Q Stark llegó a la prensa, el príncipe supo que tenía que poner fin a esa relación. Posteriormente, el príncipe Andrew salió con varias mujeres hasta que en julio de 1986 se casó con la también controversial Sarah Ferguson, a quien vemos brevemente hacia el final de la temporada. De hecho, Lady Di y Sarah Ferguson eran grandes amigas. La princesa de Gales fue clave para la aceptación de Ferguson dentro de la estricta familia real. Sarah y Andrew tuvieron dos hijas, las princesas Beatriz y Eugenia de York, quienes nacieron en agosto de 1988 y en marzo de 1990, respectivamente. Sin embargo, la pareja se separó en 1992 y se divorció en 1996. Sarah Ferguson perdió el tratamiento de Alteza Real, pero conservó el título de duquesa de York y en 2016 resultó implicada en el caso de los Panama Papers. El príncipe Andrew, por su parte, estuvo implicado en el caso de Jeffrey Epstein. Una de las víctimas de tráfico sexual declaró que había sido obligada a tener relaciones con el duque de York en el año de 2001, y aunque la familia real jamás reconoció la participación de Andrew en la red de trata de menores de Epstein, el escándalo lo hizo retirarse definitivamente de la vida pública. ¿Quién es Karen Smith? En los créditos del tercer episodio de esta nueva temporada aparece un texto que dice In Memoriam Karen Smith 1968-2020. Este mensaje ha generado muchas preguntas acerca de quién era Karen Smith y por qué se le dedicó el tercer capítulo de la temporada 4 de The Crown. Resulta que Karen Smith fue la gerente de locaciones durante las cuatro temporadas de la serie, y como tal fue la encargada de elegir todos los palacios, mansiones, jardines y paisajes que vemos en pantalla. Smith falleció este 2020 a los 52 años de edad. Entre otros de sus trabajos están producciones como Deep State, Dr. Foster, My Mad Fat Diary, Silk y Ashes to Ashes, entre otras. Así que ese In Memoriam es un homenaje a Karen Smith por todo su trabajo en la producción de The Crown. Y bueno, eso es todo en este Detrás de ¿Quién es Dickie y otros personajes de la temporada 4 de The Crown? Cuéntanos, ¿qué te pareció? Si ya terminaste de ver esta nueva entrega de la serie y de quién más te gustaría que habláramos. Y si te gustó este video, no olvides darle muchos likes, suscribirte a nuestro canal y compartirlo con todos tus amigos. Yo soy Betty Lara y nos vemos el próximo martes.